Primera Crónica 16.11 Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Gente tentada, ore Gente que reclama herencia, ore Gente que está atribulada, ore Gente que está agradecida, ore En todo tiempo Orar hasta cuando? Hasta que ores Los mismos sentimientos con Dios Que significa que Él sufría con lo que Dios sufría Y Él se gozaba con lo que Dios se gozaba Y Él se gozaba con lo que Dios sufría